El sabor de las conchas ha llegado a un nuevo nivel y es que este tipo de pan dulce logra entregarnos innovaciones muy interesantes. Primero vamos a conocer un clásico, se trata de una concha de talavera y es que estando en Puebla no podría ser de otra manera. Además está rellena de un relleno precisamente de camote que sin duda van a poder disfrutar y que justo ahora vamos a probar, no podemos resistirnos. El relleno sabe al camote, o sea no es como que te estén vendiendo una cosa por otra, sabe realmente y eso está increíble y el diseño te invita a seguir comiendo. En panadería las conchas son lo mejor, pero el poder tener diferentes rellenos le hacen algo que satisface el paladar con sabores intensos que sorprenden. Se trata de Concha Boutique, que está ubicada en la avenida 2 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, Casona La Herencia 811, en el centro de Puebla. Benito ha sido una jirafa que ha causado sensación y los panaderos poblanos se han inspirado para crear la concha de Benito, que tiene de llamativo, además de un diseño increíble, pues que también va rellena, va rellena con crema de maracuyá y dice que sabe deliciosa. Es cremosa, deliciosa y el sabor de maracuyá. Creo que es algo muy importante porque muchas veces, pues en la palabra puede funcionar muy bien, pero al momento de probar no es tan rico y aquí se percibe todo ese sabor que logra un equilibrio increíble con esa crema que preparan para el relleno. Sin duda, la concha de Benito sabe deliciosa. ¿Qué más poblano puede existir que la talavera y el camote? Y aquí, sin duda, tenemos la combinación perfecta. La concha de talavera con relleno de camote. Está increíble. No dejes de recomendarnos los mejores lugares para comer con platillos como de película. Soy Javier Garzón y te espero en la próxima. ¡Gracias!